Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Ya estás aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos, el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en la Avenue Vente pa' la casa y te lo llevas for you Escucha los caballos, sabes que nunca falló Para esto me ingresa, yo soy el mejor del año Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Carro, carro, carro Por si no encontraba solución Viniste donde al mejor El doctor de crédito soy yo Que el que vende es como un reggaeton Un flow nitroso yo traigo en el sistema Si voy furioso o a mi, nadie me frena Darte la mano pa' mi no es que ha sido problema Ayuda al prójimo, ese es mi lema Carro Quizarro, el doctor del crédito Si tú vienes pa' acá Las aprobaciones te las tenemos en minutos, en segundos El carro que tú quieres, el vehículo que tú quieras Te lo tenemos Tú entras caminando y sales manejando